Gracias Jesús, te alabo Señor Siento la lluvia caer en mi corazón Siento tu fuego ardiendo en mi, en mi corazón Y no importa el precio que debo pagar Lo que quiero es estar a tu lado y sentir tu calor Que me llene de tu amor Anhelo conocer tu rostro, oh Jesús Y detener el tiempo y verte a los ojos Y perderme en tu mirada tierna Contemplar tu rostro tan dulce y bello Es momentos tiernos, los vivo contigo No quiero perderte, quiero amarte Arde en mi corazón El deseo de amarte más Arde en mi tu fuego, oh Jesús Arde en mi corazón El deseo de amarte más Arde en mi tu fuego, oh Jesús Arde en mi corazón El deseo de amarte más y más Jesús Esa es mi pasión, oh Señor Arde en mi corazón Arde en mi corazón El deseo de amarte más Arde en mi tu fuego, oh Jesús Arde en mi corazón Arde en mi corazón El deseo de amarte más Arde en mi tu fuego, oh Jesús Arde en mi tu fuego, oh Jesús Arde en mi tu fuego, oh Jesús Gracias Señor Y amor